Tiene muchos talentos sin duda. Hace siete años fue creado el Club de Robótica de la Escuela Politécnica de Litoral. Una de sus mejores creaciones es el carro solar que cuenta con un generador de energía que suplanta a la parte eléctrica. Carlos Julio Gurumendi conversó con los inventores de este aparato que incluso está concursando en una feria internacional. Estos jóvenes alumnos de la Facultad de Ingeniería y Mecánica y Ciencias de la Producción de la ESPOL trabajan contra el reloj. El proyecto consiste en armar un pequeño carro híbrido a bajo costo, un vehículo diferente a los normales. Carola Sánchez, profesora de la Facultad, nos explica que su peso es de 150 kilos, su longitud de 3,9 metros y su altura de 1,4 metros. Nosotros lo que queremos lograr como Laboratorio de Fuentes Renovables de Energía es presentarle a la sociedad una opción de vehículo que pueda movilizarse tanto con energía humana como con energías renovables que en este caso sería la energía solar. Alejandro Peña y Paolo Lertora son dos de los cuatro alumnos que forman parte del proyecto. El auto cuenta con un chasis de acero, la carrocería es de fibra óptica, tres llantas especiales de bicicleta y un panel de control electrónico que muestra la velocidad. Tiene los sistemas mecánicos que no puede carecer ningún vehículo, es decir, sistema de suspensión, sistema de frenos y sistema de dirección. El motor es de 1.5 kilovatios y le provee al vehículo una velocidad aproximada de 37.7 kilómetros por hora. Estos jóvenes trabajan más de ocho horas al día en la construcción del vehículo solar. El carro debe estar listo antes del mes de noviembre, pues participará en una carrera internacional. Desde el 2011, Javier Urquizo presentó el primer prototipo del vehículo hídrico que participó también por primera vez en Chile. Hoy entrega parte de su experiencia a estos jóvenes quienes concursarán en el desierto de Atacama, en Chile, del 13 al 17 de noviembre. Ahora ya con un poco de mayor experiencia y un mejor diseño aerodinámico, esperamos poder mejorar la participación que tuvimos en esa ocasión y poder demostrar todas las capacidades que tenemos aquí en el Ecuador como universidad principalmente. La inversión para realizar el carro solar es de 7 mil dólares, respetando las cláusulas del concurso. Lo que estos alumnos ecuatorianos buscan es que su invento sea reconocido y sobre todo puesto en marcha dentro y fuera del país.